Hay una nueva audiencia que se está concretando en estos momentos. Joana Pelser tiene toda la información. Adelante Joas, te recibimos. Así es, Pago, retomamos el contacto. Aquí nos encontramos nosotros en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y ustedes están viendo en imágenes lo que es el inicio, en instantes nada más, de una nueva reunión paritaria entre las partes. Tengamos en cuenta lo que sucedió el viernes pasado, de que la audiencia, ese cuarto intermedio, que se había también pospuesto la semana anterior, se había suspendido. Se había suspendido por refacciones justamente en este edificio particularmente. Entonces, bueno, fue una situación complicada que se vivió en ese momento porque habían llegado a todas las partes y todas las partes entraron en el momento de que estaba suspendida la reunión. Bueno, finalmente esta reunión se está llevando adelante en estos momentos, en el día de hoy, lunes. Y fíjense ustedes que están presentes todas las partes. Eso es algo importante a destacar. Aquí está Marcelo Lichet, quien es la cabeza de Buses Paraná. También está Caterina Stickel, quien es la Secretaria de Transporte de la provincia. También está el gremio de la UTA, Juan José Brito, su secretario general, y también todos los delegados que están siendo parte de esta reunión, que va a comenzar en instantes nada más, para ver qué se termina decidiendo, ¿no? O a dónde se llega la idea en este momento, o por lo menos lo que había expresado en su momento la UTA, era de que esperan una propuesta salarial, esperan una respuesta ante los reclamos que justamente ellos vienen llevando adelante, teniendo en cuenta que no se está cumpliendo por lo que ellos mencionan, la paritaria y los aumentos que se han otorgado a nivel nacional. Entonces, esperan que en el día de hoy justamente puedan tener alguna respuesta sobre eso. Y una información muy importante que hay que tener en cuenta es que se termina la conciliación. Claro, el jueves. Este jueves, particularmente 5 de septiembre, es donde se termina la conciliación, y justamente desde la UTA habían mencionado eso, de que si el día viernes pasado no había ninguna respuesta ante estos reclamos, ellos ni bien terminan la conciliación, iban a comenzar con medidas de fuerza o con algún tipo de reclamo. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede hoy, si efectivamente hay o no una respuesta ante estos reclamos, porque justamente al finalizar el viernes, digo el jueves, la conciliación, bueno, se puede dar, como decía, este tipo de medida de fuerza. Y también tengamos en cuenta otra cosa, que el jueves es el cuarto día hábil del mes, donde también tienen que perseguir los salarios los choferes. Entonces, realmente esta semana va a ser de muchas novedades y habrá que estar muy atentos sobre lo que pueda suceder. La Municipalidad de Paranaya, por su parte, había expresado de que no tiene más fondos para otorgar al transporte, que los subsidios que otorgan ellos por el VEGU, por el Boleto Estudiantil Gratuito Universal, ya están pagos hasta diciembre. Es decir, que esos subsidios ya están en las arcas de la empresa hasta diciembre. Y que justamente es la provincia la que también va a estar pendiente o ver cómo puede hacer para ayudar a la situación del transporte. Habrá que ver qué es lo que sucede, como decimos, si efectivamente esos fondos existen, si hay una posibilidad de que se lo otorguen a la empresa o no. Porque también tengamos en cuenta que no es la única empresa que otorga transporte público en nuestra provincia. Tengamos en cuenta que Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, también tienen transporte urbano. Entonces, hay que ver si tanto como se les da aquí a la ciudad de Paraná, se les termina dando a las otras localidades o no. Entonces, es una situación bastante compleja la que se está dando en estos momentos. Y bueno, habrá que ver entonces si se termina dando alguna novedad, si hay alguna respuesta, sobre todo la que pide y la que exige el gremio antes de iniciar alguna posible medida de fuerza. Una información a la cual vamos a estar atentas luego de la audiencia. Obviamente, si hay novedades de cualquiera de los actores que están involucrados en este conflicto, regresamos obviamente con la información. Estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre en definitiva el próximo jueves 5 de septiembre, que es una fecha clave en este sentido. Gracias, Joa. Enseguida regresamos. Hablamos de otro hecho.